Muy buenos días. Este 16 de octubre se celebra el Día Nacional de las Personas con algunas habilidades diferentes. Desde Adifan, Arequipa, a Morita Mundo, más conocida como Keika, quiere dar gracias por un nuevo día. Señor Dios mío, te agradezco por los infinitos dones humanos que me has dado, porque día a día puedo tener visiones aún sin poder ver, porque día a día puedo cantar aunque no escuche o hable, porque día a día puedo bailar, volar y viajar por el universo aunque no pueda moverme, porque día a día tienes un plan y propósito de valor para nosotros, porque día a día puedo realizar pequeñas tareas de tu gran plan y noble tarea de ser luz de felicidad y alegría. Gracias porque tú me has dado esta forma ingeniosa de vivir, el arte de vivir, el arte de tomar un camino ni diferente ni especial, solo maravilloso. Gracias Dios mío.